día 19 formación quinta hora quinto día entonces la voz interna proseguía hija mía no te separes de mí no me dejes solo que mi amor quiere compañía es otro exceso de mi amor que no quiere estar solo pero sabes tú de quién quiere la compañía de la criatura ves en el seno de mi mamá están todas las criaturas concebidas junto conmigo yo estoy con ellas con todo mi amor quiero decirles cuánto las amo quiero hablar con ellas para decirles todas mis alegrías y mis penas que he venido entre ellas para hacerlas felices para consolarlas que estaré entre ellas como su hermanito dando a cada una todos mis bienes mi reino al precio de mi muerte que quiero darles mis besos mis caricias que quiero jugar con ellas pero hay cuántos dolores me dan uno me rehúye otro se hace el sordo y me reduce al silencio otro desprecia mis bienes no se interesa de mi reino mis besos y caricias los pagan con el desinterés y el olvido de mí y mi contento lo convierten en amargo llanto oh que solo estoy aún en medio de tantos oh cómo me pesa la soledad no tengo a quién decirle una palabra con quién tener un desahogo ni siquiera de amor estoy siempre triste y taciturno porque si hablo no me escuchan ah hija mía te ruego te suplico no me dejes solo en tanto abandono hazme el bien de dejarme que hable escuchándome escuchándome pon atención a mis enseñanzas yo soy el maestro de los maestros cuántas cosas quiero enseñarte si tú me prestas atención harás que deje de llorar y me entretendré contigo no quieres tú entretenerte conmigo y mientras me abandonaba en él compadeciéndolo por su soledad la voz interior seguía diciendo basta basta y pasa a contemplar el sexto exceso de mi amor María la llena de gracia volvía a ver cuanto su alma espíritu había visto en Dios su espíritu estaba en el cielo su parte moral y su carne en la tierra participaba con Dios si bien a un nivel inferior de una de las propiedades de Dios la de recordar, ver, prever por el atributo de la inteligencia no lesionada por la culpa y por tanto poderosa y perfecta dice Jesús María tenía el recuerdo de Dios, soñaba con Dios, creía soñar no hacía sino ver de nuevo cuanto su espíritu había visto en el fulgor del cielo de Dios en el instante fulminio en que fue creada para ser unida a la carne concebida en la tierra participaba con Dios si bien a un nivel bien inferior por exigencia de justicia de una de las propiedades de Dios la de recordar, ver y prever por el atributo de la inteligencia no lesionada por la culpa y por tanto poderosa y perfecta el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios una de estas semejanzas está en la posibilidad de que el espíritu puede recordar, ver y prever esto explica la facultad de leer el futuro facultad que viene muchas veces y directamente por voluntad divina otras veces por el recuerdo que se levanta como el sol matinal iluminando un determinado punto del horizonte de los siglos precedentemente visto desde el seno de Dios son misterios demasiado profundos para que los podáis comprender plenamente eso sí, reflexionar esa inteligencia suprema ese pensamiento que lo sabe todo esa vista que lo ve todo que os crea con un movimiento de su voluntad y con el hálito de su amor infinito haciéndoos hijos suyos por el origen e hijos suyos por el destino podrá daros algo que sea distinto de él os la da en proporción infinitesimal porque la criatura no podría contener al creador más esa parte es en su infinitesimalidad completa y perfecta cuán grande el tesoro de inteligencia que dio Dios al hombre a Adán la culpa la ha disminuido pero mi sacrificio la reintegra Dios abre los fulgores de la inteligencia sus ríos su ciencia oh sublimidad de la mente humana unida a Dios por la gracia coparticipe de la capacidad de Dios de conocer de la mente humana unida a Dios por la gracia no hay otro modo no lo tengan presente los que que lo tengan presente los que curiosamente quieren conocer los secretos ultra humanos o sea que están más allá del alcance humano todo conocimiento que no viene de un alma en gracia y no está en gracia aquel que se manifiesta contrario a la ley de Dios cuyos preceptos son muy claros sólo puede venir de Satanás y difícilmente corresponde a verdad por lo que se refiere a cuestiones humanas y nunca responde a verdad por lo que respecta a lo sobrehumano porque el demonio es padre de la mentira y a quien arrastra consigo le lleva por el sendero por el sendero de la mentira no existe ningún otro método para conocer la verdad sino el que viene de Dios y Dios habla y dice o hace recordar del mismo modo como un padre a un hijo le hace recordar la casa paterna y dice te acuerdas cuando conmigo hacías esto veías aquello oías aquello otro te acuerdas cuando yo te despedía con un beso te acuerdas cuando me viste por primera vez cuando viste mi radiante rostro reflejado en tu alma virgen instantes antes creada y aún exédita acababas de salir de mí de la tara que después te menguó te acuerdas de cuando comprendiste en un latido de amor lo que es el amor y cual es el misterio de nuestro ser y proceder y cuando la capacidad limitada del hombre en gracia no llega a comprender entonces el espíritu de ciencia habla y enseña pero para poseer el espíritu es menester la gracia para poseer la verdad y la ciencia es necesaria la gracia y para tener consigo al padre es necesaria la gracia tabernáculo en que las tres personas hacen morada propiciatorio sobre el que se posa el eterno y habla no desde dentro de la nube sino descubriendo su rostro al hijo fiel los santos tienen el recuerdo de Dios de las palabras oídas en la mente creadora y resucitadas por la bondad de nuevo en su corazón para elevarlos como águilas en la contemplación de la verdad en el conocimiento del tiempo y si no recordaba todo de su futura misión se debía a que en toda la perfección humana Dios deja algunas lagunas Jesús dice María era la llena de gracia toda la gracia una y trina estaba en ella toda la gracia una y trina la preparaba como esposa para la boda como tálamo para la prole como divina para su maternidad y su misión ella es la que cierra el ciclo de las profetisas del antiguo testamento y abre el de los portavoces de Dios en el nuevo testamento verdadera arca de la palabra de Dios mirando en su interior eternamente inviolado descubría trazadas por el dedo de Dios sobre su corazón inmaculado las palabras de ciencia eterna y recordaba como todos los santos haberlas oído antes cuando Dios la creó con su espíritu inmortal Dios creador de todo cuando tiene vida y si no recordaba todo de su futura misión se debía a que en toda perfección humana Dios deja algunas lagunas por ley de una divina prudencia que es bondad y mérito para y hacia la criatura humana María la segunda Eva tuvo que conquistarse su parte de mérito de ser la madre del Mesías con una fiel buena voluntad esto que hizo también Dios en su Mesías para hacerle redentor el espíritu de María estaba en el cielo su parte moral y su carne estaban en la tierra y tenían que pisotear tierra y carne para llegar hasta el espíritu y unirlo al espíritu en un abrazo fecundo escrito el 12 de septiembre de 1944 ¡Gracias! Gracias por ver el video